¿Por qué preocuparse? Perder tiempo en pensar, sentir lástima o cariño, tratarte a cambiar. El rumbo de las acciones, los valores de esta cultura, patréticas enemistades, primitivas estructuras. Las erradas prioridades, por las que el hombre procura. ¿Por qué preocuparse? Por los problemas a menos, si los propios ya son más que suficientes. Que somos todos iguales, que un cambio es urgente, que el miedo y el consumo matan lo malo en la gente. Si así ha sido siempre, es la gran respuesta. De una cosa simple, limitante, como cualquier doctor que cura. En dos segundos, ese miedo, nadie se pone a la... Atribuidos a la locura. Cuando en realidad son procesos normales, de quien madura. En dos segundos, ese miedo, nadie se pone a la... Atribuidos a la locura. En dos segundos, ese miedo, nadie se pone a la locura. En dos segundos, ese miedo, nadie se pone a la locura. No paro de encontrar tantas buenas razones Por las que debemos buscar un cambio Pero entre todas ellas, dos son las mayores razones Por las que debemos salir del rebaño Primero porque es posible, en realidad es natural Lo que no mejora se extingue, sobrevivir es mejorar Segundo porque yo no quiero, porque lo siento es miserable Necesitar ya pronto un cambio y sentir la capacidad Alimentándome de tantos que comparten esta idea Le cuento que somos muchos Si usted, señor de traje, nos mantuvieron alejados Con balas, miedo y hambre Pero la verdad ya es evidente Y lo que no se vio en la carne Se ve hoy hasta en las mujeres En la tierra, en los mares Ya el velo se está corriendo La información recorre en mente Ya debemos activarnos Aunque el planeta reviente A vos que pensas en esto Te pido no desesperes De estos locos el mundo está lleno Solo impidieron que los encuentres Esta es la época oportuna Hoy es más fácil de lo que creen Comunicarnos y unir manos No serás fuertes 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 ¡Felda! No serás fuertes ¡Felda! Yo...! Anamente